¿Cuál es el evento aquí en este lugar? 30 de julio ¿Tienes un mensaje para las personas que lo están viendo? Sí, claro Primero decirles que te felicito Tú que estás empezando en tu carrera como comentarista de televisión Y que toda la gente Toda la gente de Las Vegas que nos ve en este programa Los invitamos a que tengan gusto por la fiesta brava Y sobre todo a la gente que no le gusta que lastimen a los animales Don Bull ha cambiado ya la sangre por una diversión familiar Muchísimas gracias y buenas tardes ¿Los podemos señalar la estrella? Sí, claro Aquí la tienes Pues muchas gracias por tu tuempo Soy Melisa para La Cápsula Melisa García y Bezabel Sánchez tuvieron honor a entrevistar a El dueño del South Point Casino Carl Gunn Hola, mi doctor La Cápsula Aquí el dueño del South Point ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Esto fue una muy orgullosa ocasión Y me encantó ver Don Bull ganar este premio Y él es el primer productor de South Point Que ha ganado Alguien de la Cápsula Alguien de la Cápsula Que ha ganado Alguien de la Cápsula En las provincias Alguien de la Cápsula Há ganado El dueño del artículo Alguien de la Cápsula Maravillosa El dueño del destino Alguien de la Cápsula Y el dueño del Maravillosa Y el dueño delraw Don, Bill, and I are very, very, very good at me. And I remember, and we'll probably be able to do some of it. What about the ceremony? It was very, very nice. I'm surprised that it was good with the dancers and the singers and all the speeches. Okay, well, I would like to thank you a part of this studio for doing events like this. It's an honor for this. I want to thank everybody that is watching the music. Well, thank you all for coming. And this is something we'll be doing a little bit, we'll be doing one more, we'll look for my life. And for coming up in the near future, I believe you should know it. I want to spend it, I want to spend it with you in the near future, and we'll do a lot of business with the thanks. Thank you. Thank you. ¿Qué les pasa? Nada los pasa. ¿Entonces por qué están tan tristes? Porque ya se acabó el programa. Ya vamos a ir de Spring Preserve. No se preocupen porque pueden venir a visitar Spring Preserve cuando ustedes quieran. Y pueden ver el programa la próxima semana a la misma, a la primera canal, Basta y Ovisión. Bye. 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 Bye.